Como llueve en Sevilla, un otoño marrón El hotel es un acto de amor para dos Pero tú no estás vida He bajado a la calle, me ha subido el calor Del acento que quiere escuchar mi colchón Era un sábado tarde Y ahí voy, doblando una esquina, se dobla el amor Había una morena vendiendo pulseras, gritando el oro Cantando saetas, la miro, me voy Pero di la vuelta ¿Qué hago? Me digo Me mira, se ríe de mí Si quieres gallego, te llevo hasta el río Le dije que sí Fui a una torre que brillaba y vi Como nos temblaba el cielo Fue como lo cuento, fue así Olvidé que había concierto Fuimos en pasado a un tablao flamenco Y pude ver el cielo desde abajo Cuando dijo susurrando Dame un beso y no saludes Esa que tienes al lado Casi amanecía Cuando toda la alameda me aplaudió Cuando mordía Más al sur de su cadera Y ahí me vine tan arriba Que pedimos cama y dos mil horas más Y ahí me vine tan arriba Pero al llegar el día, el día siguiente me refiero Ni siquiera un te quiero en la pared Era lo que temía, tal vez todo fuera un sueño Baje corriendo desnudo y sin fe Hubiera gritado su nombre, pero no lo dijo Hubiera dado todo esta vez Pero al doblar la esquina, el día siguiente no había ruido Y en lugar de llorarla me callé Aunque no quede de paso, cada vez que bajo a cantar Vuelvo al sitio donde la encontré Una vez en marzo, creí que era ella y me vi Persiguiendo a una extraña y lloré Cuando dio la vuelta Por eso si veis Que llueve en Sevilla Es que estoy recordando Que llueve en Sevilla Que vivió en primera persona antes Suárez, al que le pido que no se vaya del escenario Porque ahora hemos terminado la noche Casi, casi, pero la vamos a cerrar En la voz de Miguel Ángel Hoyos Con el cierre que hace La próxima vez en la voz de Miguel Ángel